¿Tenemos algo en la cabeza? ¿En qué se parece? Yo no tengo nada en la cabeza, soy pelado. Bueno, estoy un poco nervioso. ¿Por qué, Gerson? Cuéntanos un poco. ¿Qué necesitas? Es mi primera vez. Muy fuerte. Muy fuerte. Dino fuerte quién eres. Ya son las horas, ya son las horas. Tranquilo, tranquilo. ¿Quieres cortarla? Sí, sí. Ya, dos chelas entonces. Sí, ¿por qué está? ¿Tienes hermanos? Somos nueve. Dios mío, a ver, dime los nombres de tus ocho hermanos. ¿Cuál es tu nombre? Pamela del Bois. Bien, Pamela. ¿Aquí de la Alianza? El Carmen de Palau. Ricardo del otro equipo. Entonces, oigan, oigan. Yo soy... Buenos sábados, esto es ¿Qué tal sorpresa? ¿Qué tal sorpresa llegó para ti? ¿Qué tal sorpresa llegó para ti? ¿Y qué sorpresa nos trae el casting? Hola, buenas tardes. ¡Guau! ¿Qué? Algo sorprendente está por suceder, algo que tus ojos no podrán creer, nunca vas a olvidar este día, lleno de ilusión y alegría, ¿qué tal sorpresa llegó para ti? Gracias, gracias a nuestro coro, Mari Carmen Marín, en vivo, para esta gran sorpresa. Bienvenido a Yo Soy, nada que ver. Bienvenido a Yo Soy. Muchas gracias, Catea. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Gerson David. Gerson. Bueno, estoy un poco nervioso. ¿Por qué, Gerson? Cuéntanos un poco. ¿Qué necesitas? Es mi primera vez. En el casting, en televisión, malpensados. No, son malpensados, ¿ya ves? La gente no entiende que acá la gente es malpensada y lo que estamos tratando de decir que es su primera vez, que es su primera vez en el televisión. Gerson. Porque en YouTube de repente ya. Gerson. ¿Y por qué estás nervioso si es tu primera vez y la primera vez en verdad todo el mundo está nervioso en el casting? ¿Y qué necesitas para estar relajado, para sentirte como en familia? Necesito un poco, a ver, de animes. Animes. ¿Animes? Claro. Animes. Yo me relajo viendo animes. ¿Animes se llama? ¿No es animes? Animes, animes. Ah, es lo mismo. Lo mismo. ¿Viste que la tilde no es necesaria? Ricardo. ¡Recondra necesaria! Porque... Bueno, yo siempre le he dicho animes. ¿Animes? Animes. Animes, le has dicho. Bueno. Pongamos acá un Pikachu, pongamos un Corsair y un Josh. Ahí están dos animes. ¿Ves animes? Sí. Ajá. ¿Cuál es tu favorito? Bueno, a ver, ahorita estoy viendo Dragon Ball Super y Boruto. ¿Boruto? ¿Dónde puedo encontrar ese tipo de dibujos? Es el hijo de Naruto. ¿Era Naruto o...? No, no. Le han sacado su propio programa al hijo de Boruto. De Naruto. El hijo de Naruto se llama Boruto. Sí. No seas bruto. Sí, me doy cuenta. ¿Ya ves? Tú no sabes nada. Katia, no nos des animes. ¿Te acuerdas tú de Super Campeones? Claro. ¿Eso era un anime? Sí, eso es un anime. Un anime, ¿no? Cobra también. También. Todos son animes. Todos son animes porque depende del tipo de dibujo. ¿Qué? ¿Qué conocedor? No, no. No tanto, solo es eso. ¿Qué conocedor? Gracias. Gerson, ¿te gusta el mundo de los animes? Entonces, ¿hace cuánto tiempo sigues estos dibujillos? Desde los 10 años. Ah, 10 años. ¿También venden en cómics o estoy hablando tonterías? No, son cómics, son mangas. ¿Mangas? Mangas. Wow. El cómic se llama manga y el dibujo animado se llama anime. Por favor, ponga mi cara de anime, ¿ya? Qué divertida se me ve. A ver, voy a manicarme un poco la cara para que le pongan así. Ricardo, a ver a ti, a ti que te pongan. Es acrílico. Bueno, nosotros estuvimos con Adolfo. Maestro Roche, mejor. El maestro Roche. No, Roche no es barba. Te cuento que nosotros estuvimos con Adolfo en Japón en una feria de mangas. No te creo. Manga, manga. Escucha, escucha, ni más lejos. Fuimos a una feria de mangas en Japón. Porque le pagaron todo, pues se los llevan a ustedes. Si es así, yo también voy a la feria. Bueno, ¿qué había en esa feria de manga? Escucha a Maricarme. No, yo quiero que tú me cuentes a mí, porque a Maricarme. Yo te cuento. Sí, fuimos. Y de verdad que hay muchísimos fanáticos, gente que colecciona. De verdad que es bien simpático, ¿no? Porque había un montón de todos. Cosplay también hacen. Habían, ¿qué se está riendo? Personas que se visten así, ¿puede ser? También cosplay. Cosplay, ¿ok? Cosplay es una banda. Cosplay, estoy diciendo. Está diciendo. También hay como unas cartas, ¿verdad? Hay como unas cartas. Pero más... ¿Qué se llaman? ¿Cartas? No. Cartas normales. Sí, cartas. De colección. Sí, exacto. Entonces, tú eres un otaku. No llego a ese extremo de ser otaku, porque hasta ahorita no me he disfrazado. Perdón, ¿qué es otaku? Un fan de la... Ah, un fanático. Manja, mía. Pero llega, bueno, a disfrazarse, a hacer todo ese tipo de cosas. Colecciona un montón. Las figuras, ¿no? Los muñecos. Sí, todo eso mismo. ¿Te acuerdas, Adolfo? Guau, qué tal mundo, ¿ah? No te consideras un fanático de eso, pero sí te gusta. Sí, sí me gusta. ¿Coleccionas algo? La verdad, no. Nada. No. ¿Aquijabara? ¿Aquijabara qué? ¿Te acuerdas? ¿Aquijabara? De toda la calle de Aquijabara donde están todos los cómics. ¿Por qué? ¿Pero por qué hablas con él? Cuéntanos a todos. ¿Qué es el jacacarujú? ¿Cómo se llama el quijurujú? No, Aquijabara es de electrónicos. El chijaukai. El chijaukai. Aquijabara es de electrónicos. De las dos. Ya, ¿chijaukai qué? ¿Dónde qué? ¿Qué? Ya, es una calle gigante como decir, imagínate, no sé, Abancay. Ya, toda la calle de Abancay. Que todos los edificios y las galerías están así con todos los animes y hay un montón de tiendas donde hay coleccionistas y venden mangas y venden polos y venden tarjetas y venden cosas de colección y todo el mundo está también en las calles disfrazados como los muñecos estos que les gustan. ¿Te gustaría ir a Japón a una convención de esto? La verdad, sí. Existirá, ¿no? Una convención, me imagino. Acá también hay convenciones. ¿Acá también? Claro, aquí las hacen creo en Jesús María, ¿no? Sí, sí, no me equivoco. No me equivoco. Yo he ido, yo he ido. Muy bien. Entonces, ¿el uso por el canto qué? Viene ya de hace tiempo, de hace tiempo. Igual, nueve, diez años que empecé a escuchar reggaetón. ¿Ya? Los clásicos del reggaetón, lo que ahora se le llama. Claro. El clásico reggaetón estamos hablando que Dico Cid, Don Omar. Don Omar, Daddy Yankee, Rakín Iken Guay. Ajá. Don Chesina, claro. Los primeros reggaetón. Y Bicuín. Y Bicuín. Yo quiero bailar. Yo voy a hacer un diablo de Bicuín. La caballota. La caballota. La caballota. Muy bien. Gerson, entonces, desde que te escuchaste por primera vez reggaetón, ¿te gustó? Sí. ¿Vienes a invitar a un reggaetonero? Sí. Mira, la actitud no mucho la tienes, digamos. Vamos a ver cómo vas. Y físicamente, ¿te pareces al cantante? No. Mano en el corazón. Ponte una mano en el corazón y dígame la verdad. No. Y me gusta tu sinceridad. Vocalmente, ponte de nuevo la mano al corazón y responde. Seis a siete. Seis a siete. Gracias por tu sinceridad. Es el momento. Llegó la hora. ¿Estás preparado? Sí. Muy bien, Gerson. Quita de los nervios y no fuerte quién eres y canta. Yo soy Tego Calderón. ¡Manya! ¡Ey! ¡El Abayalde! Teo Calderón. ¡El Abayalde! ¡Ey! ¡El canchanchan de canchanchanes! ¿Qué pasó? Estás te quieto, veterano, y estoy sano. Tranquila, tranquila, tranquila. Sigue, 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 sigue. Tranquilo, tranquilo. ¿Quieres cortarla? Sí, sí. Ya, dos chelas entonces. Sí, porque estaba casi... Sí, por favor, yo también quiero cortarla. Muy bien. Tranquilo, tranquilo. Estás nervioso. Sí. Te voy a decir algo. ¿Algo? Sí, pero mentalmente, porque... ¿Ya estás preparado? ¿Necesitas ir, darte una vuelta, regresar? No, sino que ya... El nerviosismo creo que un poco me olvidé la letra. Te afecto. Maldito nerviosismo. Muy bien, relajado. Vamos a darte otra oportunidad, porque acá el participante tiene la prioridad. Ya. Dinos de nuevo, ¿quién es? ¿Quién es? Puedo... No sé, ¿puedo ver la letra un poco? ¿La letra? Sí. Yo te ayudo, si quieres. ¿Dónde tienes la letra? Acá en... Ah, ya, ya, dale. Abre, 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 a ver. Ya, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Me imagino que si llega a gala, debería aprenderse la letra, así que no hay problema. Ya. Con Feyerson, ¿lo tienes? A ver. Dinos fuerte quién eres y canta. Normal, si lo leo. Normal. Igual te vamos a decir que no sabes, ¿no? Pero es que hay que escucharte. Ya. Con Fey. Tres, dos, uno y va. Yo soy Tego Calderón. Va. Me preocupa que tuvo que leer el ajá. El canchanchan de canchanchanes. ¿Qué me ha hecho chancha? Ey, ¿qué pasó? No sabemos, te olvidaste la letra. ¿Qué pasó? Esa letra no la sabe, ni Teo Calderón, que es verdadero. Me contactaron un paro. Me pone nervioso, Ricardo Morán. Qué linda la letra. Sigue cantando. No te quedes callado. Un, dos, tres. Pasa. Gerson. ¿Qué pasó? Pasa que no he tenido mucho tiempo de preparación con este cantante. Ah, eso. No, eso pasa. Mi cantante yo lo imitaba hace años. Hace cuatro, cinco años. ¿Y qué pasó? Dejé de imitarlo y me dediqué a otro. ¿A cuál? ¿Pero a cuál? Quiero saberlo. No sé si habrán escuchado de Caramelo de Cianuro. No, Caramelo de Cianuro. Sí. Caramelo de Cianuro es lo que me provoca comer a veces cuando escucho a algunos participantes. Más bien que nos den Caramelo de Cianuro nosotros para poder pasar este caso. Gerson. ¿Cómo te autocalificas? La verdad, muy malo. Gracias por tu seriedad. Gracias por tu seriedad. Así que me da vuelta y te invitamos a retirar. No voy a dar vuelta y te invitamos a... Gracias, Gerson. Ya, gracias a ustedes. Gracias por venir y por hacernos perder el tiempo de una manera tan divertida. Ay, ¿Caramelos de Cianuro? 3, 2, 1, para Kirin, los 3. Sleep Leslie. ¿Sleep? Sí. ¿Como dormir? ¿Sleep? No. ¿Sleep? ¿No puedes letrar, por favor? S-E-S-E-L-S-E-S-L-I-F. ¿Sleep? Sí, Sleep. ¿Y de dónde viene ese nombre, S-L-I-F? Yo soy de la primera capital histórica del Perú. Ya, ¿y de dónde viene ese nombre, S-L-I-F? Sí, ¿y el nombre S-L-I-F de dónde viene? ¿Cómo se les ocurrió a tus padres? ¿Les quedaron en algo? Bueno, mis papás buscaron entre mi mamá y mi papá. O sea, este... ¿Cómo se llama tu mamá? Felicita. Mi papá es Cedney. Ah. Buscaron las letras, así como... Combinaron, jugaron bingo, S-L-I-F, dijeron. Jugaron con las letras de los nombres de los dos. ¿Es tu único nombre? Leslie. Y Leslie. S-L-I-F, Leslie. Que también tiene letras de los nombres, ¿no? Un poquito. También. ¿Y tienes hermanos? Somos nueve. Dios mío, a ver, dime los nombres de tus ocho hermanos. Son medio raros. A ver, por favor, para tener un poco de cultura, a ver. Mara. Mara, es normal. Mónica. También. Mael. Ismael. Mael. Mael, ya. Rodri. Rodri. Bien. Jessica. Jessica. Brando. Brando. Y Leslie. Falta, pues. Falta una, falta una. Te has olvidado de un hermano o de una hermana. José. José. No tenés nombres nada raros, tus hermanos, ¿ah? Solo el tuyo, nada más. Solo tú. ¿Tú qué número eres, hermano? Octava. Ah, la octava. Ya, ¿qué le ponemos? Ya, Sleaf, pon ya, Sleaf, Sleaf. Sleaf, Leslie. Cuéntanos quién eres y canta. Yo soy Anita Santibáñez. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. Dejándome una pena en el corazón, por eso lloro sola, lloro sin su amor. Dejándome una pena en el corazón, por eso lloro sola, lloro sin su amor. Me gustó la imitación, yo voy a decirte que sí. Te vi un poquito a ti y después no pude despegar mis ojos del baile y del canto de Adolfo. ¿Qué tal talento, Adolfo? No sabía del baile y del canto de esta canción. Sola, sola, me estoy quedando sola. Una salida, una salida. Y lo mezcla con reggaetón y salsa. Y perreo. Fusión. Una fusión. Es fusión. Muy bien. Esilif, a mí me ha gustado lo que has hecho. Tienes mucho parecido en el timbre vocal. Lo que me preocupa es un poco tu timidez. Porque si bien Anita tiene muchos momentos en los que anima, conversa como una poesía entre dulce y fuerte. Y eso es lo que me falta. Trabaja en eso para verte en una segunda oportunidad. ¿Tú vas a decir que sí? Yo he dicho que sí. Muy bien. Efectivamente lo que dice Mari Carmen es cierto. Escuchamos el timbre de voz, pero no veo la interpretación del personaje en el escenario. Hemos tenido una imitadora, Anita Santibáñez, el año pasado. Buenísima. Y hemos visto muchas referencias de ella y hemos visto a nuestra imitadora en el escenario. Y nos está faltando toda esa parte actoral. Que en la voz estamos bastante más cerca. Bienvenida a la siguiente ronda y esfuérzate porque si esas cosas no se solucionan, no vas a continuar más allá. Bienvenida. Muchas gracias. Suerte. El árbol es su pelo. Dios mío. También podría ser de Anila Romero. Katia. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Disculpe, disculpe ese papelón que está ocurriendo acá al costado. No hay ningún problema. ¿Cómo que no hay ningún problema? Sí hay problema. No nos dejan de chapar. Ajá, ajá, ajá. Pero yo tranquilo. Qué tan gracioso. Yo tranquilo, todo seguro. ¿Así? Así es. Bueno, ahora le vamos a quitar la tranquilidad. No se preocupe. ¿Cuál es su nombre? Daniel Zabaleta. Daniel Zabaleta. ¿Qué le parece, Daniel, este acto aquí, Procas, que está realizando la compañera con el compañero de trabajo? ¿Qué? En horas de trabajo, en pantalla, de todo el país. Yo no he hecho nada. ¿Se están peleando? No, en realidad, Katy y yo nos estábamos besando un poquito. ¿Ya? ¿Vamos a contar el mundo? No, no. No nos vamos a contar, pero es que nos empañaron. Felicidades. Te llevas a la mejor. Son cuestiones que usted tiene que hablar con ellos, llamar la atención. ¿Sabes qué, Daniel? Te voy a contar mi tragedia. Si me permites, unos minutos de tu casi. Porque así me gusta tener esta complicidad con el participante. No solamente que seamos un jurado y un participante simplemente, sino que también te enteras de nuestras miserias. ¿Sabes por qué chapo con Adolfo? ¿Por qué chapas con Adolfo? Porque estamos metidos acá hace mil horas. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Te estabas besando con Adolfo? Sí, porque le estaba contando que estamos dando tiempo acá en el casting que lo único que puedo chapar es Adolfo. Ya te enamoraste. No me enamoré, pero chapas bien, ¿ah? A mí me comentó la vez pasada Adolfo que usted estaba buscando, creo, un oso. ¿Ah, te comentó? Sí, me había comentado. Ah, dame un segundo. Yo no le he dicho nada. Estamos hablando que Cristian le suda la espalda. Muy bien, ahora que estoy más tranquila, más normal, más normal que te haya contado. Sí, porque en verdad, este año quiero casarme, Daniel. Sí, justamente le comentaba a Adolfo que yo voy a orar por usted porque yo le vendí a un hombre que lo ame, lo respete y lo valore porque usted se merece un hombre así. ¡Ay, qué lindo! Y sobre ese tema, Ricardo debe tener algo que comentarnos. Él siempre tiene algo que comentar. Estoy seguro que va a ser muy exitoso la empresa a la que usted se aboca. Estoy seguro que eso va a ocurrir. Daniel, ¿qué número de casting es el que estás teniendo? Ese es el número seis. Y quiero agradecer al programa porque gracias al programa yo pude viajar a Colombia, a diferentes ciudades con el personaje. Y porque nosotros no nos llegamos hasta allá. Y nosotros nadie nos lleva. Y hablamos bien también del programa, que acá dan la oportunidad de los talentos. Daniel, déjame entender algo. Tú viniste a hacer casting seis veces. Sí. ¿Nunca has pasado temporada? Pasé nomás el casting la última vez, hace un mes. Pero no llegaste hasta la temporada final. No, no llegué. No. Y aún así, solamente por pasar el casting, te has ido de gira a Colombia. Sí, hasta un mes en Colombia. Y nosotros que hacemos casting hace como cinco años no nos vamos, pero ni a la esquina. De gira a ningún lado. ¿Por qué no nos llevas? ¿Quién es el productor de ese circo? Nosotros nos vamos hasta la esquina y así, así, y me guiña el ojo como diciendo, no me delates, no me delates, que paro de viaje. Que para de viaje. Y no es una novedad porque en sus redes lo vemos. Que se va el resto de Star Wars, que se va no sé qué. Que se va a Disney 1, que se va a Disney 2, que se va a Disney 3, que se va a la playa 1, a la playa 2, a la playa 3, que el jacuzzi, que el vino, que el champán, que el día a la piscina. Todo vemos. ¿Qué tal Tokio, Mari Carmen, a donde vas todos los años? Muy bien. Quiero enviar un saludo a todos los peruanos que viven en Tokio. Este año no voy a ir. Ah, no. No, este año no voy a ir. No, este año no. El próximo, esperemos, he ido tres años seguidos, y de verdad el Festival Latino es maravilloso. Y este año no voy a poder. ¿Por qué no puedes este año, Mari? ¿Por qué no te vas a Tokio? Porque tengo, pues... ¿Por qué no te vas a Tokio? Porque tengo varios... Porque tienes que irte a Washington, no mientas. ¿Qué tal sorpresa? ¿Qué tal? Las luces. El escenario. La boletería. La boletería. El área de servicio. El pan con chicharrón. Sí. Se va a los Estados Unidos. Daniel, ¿qué te parece tu sorpresa que te hemos traído? El señor que le suda la espalda. Sí, este es bien cariomático. Me gusta su carisma. Entre Cristian y Adolfo, ¿con quién te quedas? Con los dos. Eso. Está bien, está bien. De a tres, de a tres. Muy bien. No nos trates de enemistar, Mari Carmen Marín. Muy bien, Daniel. ¿Algo más que nos quieras contar, que quieras que el público sepa de ti, y de repente algo importante que nadie sabe y que hoy quieres develar? Sí, muy pronto estoy viajando a Argentina. Me imagino por ahí, Argentina y Chile. Tengo amigos allá, en Argentina y Chile, me están pidiendo que vaya. Y donde te invitan a cantar, ¿qué tipo de espectáculos son? Cuéntanos un poquito. Yo llevo conferencias cristianas a las familias. Antes siempre canto media hora la música de Romero, me lo piden que lo haga. O sea, cantas y después das una conferencia a toda la familia cristiana. O sea, no solo lo imitas como cantante, sino también imitas su prédica. También la voz predica también. A predicas como si fueras él. Como si fuera él también. Daniel, la pregunta del millón es, dinos quién eres y canta. Yo soy Jesús Adrián Romero. Deja de bailar, Ricardo. Eres el brillo de mis ojos, claridad. Lo que a mi mente tradica en su libertad. Guardo silencio, puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú. Yo soy solo tú. Solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz. El que completa cada sueño y cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi compás, mi dirección. Solo tú. Solo tú. Jesús Adrián Romero debería tener un grupo como Magneto, ¿no? Daniel. Daniel. Muy bien. Sé que haces una buena imitación de Jesús Adrián Romero. Pero esta vez te noté un poco desafinado. Y es por eso que no me convence. Por eso te voy a decir que no. Igual tranquilo que todavía faltan dos votos. Yo, si bien también he escuchado la desafinación, creo que estás muy parecido al original, así que voy a decir que sí. Daniel. Yo también voy a decir que no. Gracias por venir. Dino fuerte quién eres y... Ya son las horas, ya son las horas. ¿Cuál es tu nombre? Pamela Del Bois. Bien, Pamela. Daniel de la Alianza. Alcámen de Palau. Ricardo del otro equipo. Entonces. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Qué alta. ¿Cuál es tu nombre? Pamela Del Bois. ¿Del Bois, del equipo? Mi apellido es así, pero claro, también soy del equipo. Muy bien, Pamela. Daniel de la Alianza. El Cámen de Palau. Ricardo del otro equipo. Entonces. A ver, Pamela, cuéntame, ¿de dónde vienes? Yo soy de Rico Chimpún Callao. Muy bien, Pamela. Y cuéntame, ¿te dedicas a la música? Sí, ya tengo tiempo. Desde los 12 años me dedico a cantar y, bueno, hasta el día de hoy. ¿Estás en una orquesta, en una banda? Cuéntame un poquito. Tengo mi orquesta que se llama Combinación Selecta. Y así me voy a chivear en eventos, que me llamen, me contraten, ahí me estoy. Y tocan salsa, imagino, o de todo. Claro, tocamos de todo. ¿Estás tratando de adivinar a quién viene a invitar? Nosotras también, juntos estábamos hablando. ¿Es una salsera? No. ¿Por qué esos mechones, o sea, son de la caracterización? Ah, claro. ¿O son tuyos? Son de la caracterización. Estoy tratando de acordarme de qué cantan. No es salsera, ¿es canta música romántica? No. ¿Pop? No. ¿Cumbia? Sí. Es una chica que compartió muchos años escenarios con Mari Carmen Marín. ¿Marina Yafak? Sí. ¡Ah! Muy bien, Pamela, mucha suerte en tu casting. Dino Fuerte, ¿quién eres? Y canta. Yo soy Marina Yafak. Me estaban esperando, ¿verdad? ¿Y la risita? Y para todos ustedes. Qué buena. Escúchame, Marina es una gran cantante. Aprovecho para mandarle un beso a mi querida Marina. Y canta, tiene una voz muy potente, también es muy dulce y es muy sensual. Así que ahí tienes mucho trabajo. Y en el guapeo ahí me voy a dar cuenta que tanto sigues a Marina o no. No, a ver. Nuevamente. Además, nos puedes engañar a Ricardo y a mí, pero a Mari Carmen, jamás. Sí, lo sé. Muy fuerte. Muy fuerte. Dino Fuerte, ¿quién eres? Ya son las horas, ya son las horas. Los días y los meses. Yo soy Marina Yafak. Para todos ustedes, le voy a cantar una canción para los hombres. Ajá. ¿Y cómo dice? Así son los hombres, son una basura, pero qué bonito se siente que a una le queña el ojo y con una guitarra, poquito a poco, la cosa que toca es una canción. Así son los hombres, son unos cachudos, pero qué bonito se siente que a una le ha dado un beso y te dice que te quiero, poquito a poco, se mete adentro y se mete al fondo de tu corazón. ¿Estás cambiando la letra ahí? Claro. Es que Marina también lo cambia, o sea, así de guapeos. ¿En sus conciertos? Claro, claro. Sí, nunca la escucha. No sé. Tenemos pista. No, en realidad tenemos una orquesta de cumbia que está aquí al costado de la orquesta sinfónica y al costado de la banda de rock. Tenemos otro área donde está la orquesta cumbia. Cobran más. Cobran un poquito más, efectivamente, porque están pedidos, pero pueden tocar, ¿no es cierto? Por favor, el conductor de la orquesta, el empresario. La orquesta sinfónica tiene conductor, la orquesta cumbia tiene empresario. Promotor, el promotor, por favor. Yo soy Marina Yafat. Y todo con lo bueno, arriba. Hey, hey. Y para todos los hombres, para ti, Adolfito. Y para ti, Ricardito. Y como dice... Hey, hey. Nada ha sido en serio, todo fue una broma. A mí me engañó, yo hubiera metido. La mano se al fuego, por su amor. Nada ha sido en serio, todo fue una broma. Qué clase de persona, él se cree que soy. Cuando yo la amaba, con toda mi alma, en ese momento, te hice río. Y me dijo en broma, nada ha sido en serio. Como tres palomas, que te quiero yo. Así son los hombres, que son una basura. Pero qué bonito se siente que aún dale aquí al ojo. Y con una guitarra, poquito a poco, la cosa que toca es una canción. Así son los hombres, que son una basura. Pero qué bonito se siente que aún dale a dar un beso. Y con una guitarra, poquito a poco, se mete adentro y se mete al fondo de tu corazón. Para todos ustedes. ¿Y te sabes de la última canción de Marina? Amor Sincero. La última, no te sabes, la que acaba de lanzar. La que es, dice, él es mejor que tú. No, no. ¿No? Amor Sincero. A ver. Yo soy Marina Yafat. Yafat. Pistas musicales de calidad. Y para todo el Perú. La orquesta viene con eso. La orquesta viene con animador porque, además de las orquestas, grabamos las pistas acá y luego las lanzamos en internet. Así es. Es todo un trabajo, es todo un nada. Una empresa. No vayas a pensar que alguien bug y las lanzas. Eso no. Amor Sincero, porque siempre estoy pensando en ti. Tú eres mi Lucero. Amor Sincero, solamente quiero amarte. No, no quiero perderte. Puedo ser feliz. Tú eres la persona que tanto soñé. Bajo la luna y las estrellas. Quiero abrazarte. Quiero abrazarte y pedir un deseo. Muy bien, mi querida Pamelita del Perú. Estaba llamando a Marina, no me contesto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me gusta cómo cantas. Cantas muy bonito. Y en esta última canción, el inicio no nos quedó bien. Siento que nos falta un poquito más de movimiento, más sensualidad. No veo a Marina. Lo siento mucho, Pamela. Yo voy a decir que no. Muchas gracias, Pamela. No se preocupe, pero de esta manera la perseverancia siempre es buena. Practica, practica. Mira que te he hecho cantar varias canciones como para ver, pero nos falta. Gracias. Gracias, Pame. Suerte. Chao. Hola. Dios. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Bienvenido al casting 2017. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Máximo. 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 ¿Primera vez que nos vemos? Primera vez. ¿Quién te motivó a venir al casting? Bueno, amigos, reuniones, esposa. ¿Te gusta siempre cantar en reuniones? Sí, siempre. Y estoy muy... ¿Te han motivado a venir tus amigos? Así es. Soy fanático de José José. ¿Te sientes preparado para pasar un buen casting? Claro que sí. Sí. Bien. He cantado siempre de José José y quiero... Hoy día quiero interpretar a José José. Muy bien. ¿Puede superar al gran Carlos Burga, imitador y ganador de varias temporadas acá del programa? Todo es posible en la vida. ¿Qué te parece el trabajo de Carlos Burga? ¿Lo has escuchado? Sí, lo admiro. Es bueno. Por la decisión que tuvo, claro. Por la decisión que tuvo de venir en su momento. Ajá. Así es, y por eso quiero emular eso, imitar eso para... Sin dejar de reconocer el talento también. Ah, no, lógico, lógico. No, no, o sea, por eso he ganado, porque es un hombre talentoso. Claro, por supuesto. Así es. Muy bien, Máximo, mucha suerte. Gracias. Es el príncipe de la canción. Así es. Díganos fuertes quién es y cante. Yo soy José José. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo todita las noches. Te quedas cayónda sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Tú eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustias. Te lleno de besas y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Máximo, es una imitación correcta, es bonita. No me parece que esté completamente la voz del personaje. Creo que escucho también por momentos tu voz. Pero no me parece lo suficiente para darte el paso a la siguiente ronda. Así que yo voy a decir que no. Máximo, opino lo mismo que Ricardo. Creo que ahí está bonita tu voz. Tienes por momentos una voz muy dulce. Luego sale con más fuerza, con más potencia. Pero nos falta para que sea la imitación redonda. Tu actitud, tu mirada, en cómo se mueve, su gestualidad. Por eso también voy a decir que no. Pero no te desanimes y ensayo un poco más. Y aquí te esperamos. Regresa cuando quieras. Gracias. Gracias, Máximo. Eres lo máximo. Ay, pero esto es pero imparable, imparable. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido al mundo del casting de Yo Soy. Muy bonito. ¿Primera vez que nos vemos? Ya la segunda vez. Soy residente. Ah, calle 13. ¿Residente? No, reincidente, entiéndola. Residente, me quita residente. Reincidente. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marat Guzmán. ¿Cómo? Oye, yo sé que el señor Ricardo Obran me recuerda muy bien. ¿Cómo te llamas? Y la señorita Maricar. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marat Guzmán. Creo que es el único... ¿Marc? Marat. Marat. Sí, creo que no se acuerdan de mí. He venido hace poco. A ver, Arno, haznos acordar. Marat. Bueno, vine hace dos meses. ¿Qué te dijimos en ese momento? Bueno, que me dijeron que me faltaba prepararme más, que no me parecía mucho, la verdad. Me dijeron eso. Ajá. Y vine también, no vine muy preparado, lo admito. Vine, no vine con pista, no vine caracterizado. Ahora estoy, bueno, más o menos, ¿no? No sé si ustedes cómo lo verán. ¿Ese gorrito también es el artista? Sí, sí. Bueno, si es que lo conoces, sí. Ajá. Sí, este artista. Pero bueno, y ahora ya he venido con más actitud, he venido con mi pista bien cuadrada. Trabajo con un DJ, bueno, un DJ que es mi hermano DJ Laborota. Ajá. En los platos, ya sabes, ¿sabes cuánto le gancho? Ajá. Ahí es. Pero lo más importante, Marat. Dígame. ¿Has ensayado? Sí, uy, demasiado, demasiado. ¿Cuánto, dos meses? Dos meses, sí. Demasiado. ¿De qué hablan las canciones de este artista? Bueno, es como un rap, algo por ahí. ¿Pero de qué habla? ¿Qué dice? A ver. ¿Cuál es su mensaje? Su mensaje también es, puede hablar de amor, puede hablar de, ¿cómo se llama? Puede hablar de decepciones. De decepciones. Sí, algo por ahí, pero... ¿De la vida? De la vida. Ajá. Cosas que le pasan a él, ¿no? También. ¿Del pueblo? Del pueblo, sí. Muy bien, Marat. No veo, no te veo, todavía no saco, no la saco bien. No sé, más o menos ahí en la gorrita, ¿no? Es una gorrita, es un chullo. O quiere que me ponga este lente. A ver, pero ¿cómo es el personaje? Pues con lentes. Sí, también usa, no usa lentes también a veces. Ah. Claro, o sea, pero... ¿De dónde es? Ese es puertorriqueño. ¿Puertorriqueño? ¿Reguetonero? Claro, obviamente, reguetonero, reguetonero. Obviamente, muy bien. Amigos, ¿tenemos algo en la cabeza? ¿En qué se parece? Yo no tengo nada en la cabeza, soy pelado. No, pero también es pelado, ¿ah? Sí, también es pelado. El artista que imito es pelado, se pone gorra, se pone también chuchito. ¿Y tú te has afeitado la cabeza para imitarlo? La verdad, no voy a mentir, no voy a mentir. No me he afeitado la cabeza, no, no. Pero este... Porque sabes que de repente no haces bien la imitación. No, no es que no sepa. No has venido con confianza. Pero puede ser un... Ahí como usa Oscar del León, ahí una... Como usan los imitadores, ¿no ha visto? Esa cosita que... Como látex. Ajá, algo así. No, acá en Yo Soy no hay eso. ¿No te cortarías el pelo? Sí, sí me cortaría el pelo. Claro, esa es la actitud. Obviamente que sí me corto. Muy bien, Marac. Si es que pasa, me corto. Claro, si pasas... Me corto. Sí. Y no va a ser. A ella me encanta. O sea, si pasas, te lo pelas. Y no va a ser. Muy bien. Peladito, peladito. Te ha dicho, pues, si pasa. No, el cabello. Porque por las puras, claro, no te vas a rapar porque no, no es la voz. Claro, este, quiero mandar un saludo para... ¿Se puede? No. Ya, bueno. Muy bien, Marac. Ahí, ahí. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy el príncipe, Juluela. No te dejes llevar por las apariencias y la prenda mía. Eso me lo compré con mis cheques de regalilla. Yo trabajo. Y aunque te diga que no doy un pajo. Todo lo que yo tengo porque me bajo. Yo no estoy para relajo. Y soy un hombre de una sola hembra. El maíz no da frutos y no se siembra. Yo que tanto les esperaba. Salí yo a buscarte y no te encontraba. Hice mil intentos y fracasaba. Tengo mujeres de país en país. Hay de dos colores. Diferentes tamaños, distintos colores. Pero tu fraganza no hay quien la mejore. Contigo quiero amores. Señoras y señores. Lo digo a los cuatro vientos. También lo publico en la red social. Encontré la que me canta. El segundo será viral y medio igual. Que el mundo se entere de este romance. Solo abre tu corazón y dan un chance. Bueno, el jurado ha debatido profundamente su interpretación de Coscuyuela, señor Marat. ¿Por qué le pusieron Marat, sabe? No, no lo sé porque mi papá es finadito. Mi mamá me dice que lo vio investigando, que era un investigador o algo así, ¿no? Pero no era... Marat era un médico y un... Jean Paul Marat, el más famoso Marat. De repente de ahí viene. Era un médico y revolucionario de la época de la Revolución Francesa que falleció en una tina y hay una pintura muy famosa de Marat falleciendo en la tina. Con el brazo del costado. Es una pintura muy conocida. De repente... Yo, en cambio, voy a fallecer acá después de haber escuchado tu imitación. Sí, en la tina, efectivamente. Porque no me ha gustado. Voy a decir que no. Marat, muchas gracias por venir. Igual. Muchas gracias. Con toda la... ¿Estás un poquito nervioso? Sí, un poco nervioso, la verdad. Ay, no, por favor, saquen sus nervios. No, 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 dile. Chau, 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 chau. A ver, salúdame como Stephanie. Hola, Stephanie. Hola, Jen. ¿Cómo estás? Bien, ¿estés? ¿Y tú? Ah, ahora sí, pues. Ya lo saqué, ya lo saqué. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Giancarlo Costa. Es el nombre de jugador, Giancarlo. Hola, hola. ¡Hola, hola! Uy, Dios, es Yola. Claro, así caminas en la calle, como... Muy bien. Meter flow, es que a mí estoy cantando así. Vayan saliendo las parejas a bailar. Y le estoy metiendo flow ahí, ¿me entiendes? Está Marjorie, Diego y Alexa. Los tres silvas. Están los tres pegados a la pantalla para... Silvas, no entiendo. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. No, en este acá. Yo soy cubano, vengo de... Tengo 34. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. A mí también me encanta que seas una naca superada. ¡Ja, ja, ja! Yo soy...